Muy buenos días, para mí consiste un inmenso placer estar con ustedes por primera vez aquí en Propuesta Semanal. Ramón ha depositado sobre nosotros esta oportunidad de estar en sintonía con este público a esta hora de la mañana, de 8 a 9, aquí en Telesistema Dominicano, Propuesta Semanal. Como siempre, nosotros tenemos el interés de hacer un resumen de los temas más importantes debatidos en el país, que en esta semana se centraron justamente en tres temas fundamentales. Obviamente el tema de la salud sigue siendo fundamental y todo lo relativo al coronavirus, la dinámica de cómo vamos, la posibilidad de una tercera vacunación, cómo están las ocupaciones en los hospitales y centros privados, eso por un lado. Por otro lado también está el tema de los precios, el tema de la economía. Y otro tema también muy importante, de mucha relevancia en esta semana, lo ha sido el tema relativo a la justicia, a los allanamientos que se han hecho en el país, especialmente en el Distrito Nacional, con el caso Operación Medusa, de la Procuraduría General de la República, que concluyó con el apresamiento del exprocurador Jean Alain Rodríguez y varios colaboradores. Estos temas están bastante calientes, todos son de mucha importancia y vamos brevemente a hacer un resumen de esas noticias en nuestros comentarios. Como invitado en esta semana vamos a contar con la participación del doctor Juan Carlos Quiñones, quien fue legislador por tres periodos, 14 años de experiencia, actualmente es miembro de la Dirección Central y Subsecretario de Organización del Partido Fuerza del Pueblo. Con él vamos a conversar sobre diferentes tópicos de actualidad, su visión ya después de no estar en el Congreso y de los temas que están acaparando la atención pública. Así es que bienvenidos sean todos. Bueno, y el tema salud sigue siendo muy importante para la población mundial y para la población dominicana, no somos la excepción. Y justamente luego de que iniciáramos esta crisis del coronavirus, este ha sido un tema objeto de preocupación, no solamente porque la cera, merma, la salud, hemos perdido muchas vidas valiosas en este proceso. También hemos visto cómo ha cambiado nuestro estilo de vida por los constantes toques de queda, restricciones de circulación, distanciamiento social, uso de mascarillas, que eran algo que no estábamos acostumbrados y que pensábamos que era pasajero, pero resulta que tenemos ya aproximadamente un año y medio con esta dinámica que no es agradable. Y cada vez que se tienen informaciones de que quizás se ve una luz al final del túnel, viene una nublazón de informaciones, de acontecimientos en el área de la salud que cambian un poco el panorama. Y justamente eso es lo que está ocurriendo actualmente. El gobierno en la semana que recién concluye, pues hizo importantes anuncios. Primeramente, anunció que iban a hacer un estudio sobre el impacto de la aplicación de vacunas en el país y sacar conclusiones. Luego anunció que oficialmente se iban a aplicar una tercera dosis de vacunas. Luego dijo que se iban a reunir de nuevo y de esa reunión el pasado jueves sacaron la conclusión de que era ya oficial y que era una realidad de que el gobierno iba a proceder de inmediato a la aplicación de una tercera dosis de vacuna. En ese intermedio, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud elogiaron los esfuerzos que ha hecho el gobierno dominicano por vacunar la mayor cantidad de dominicanos y de extranjeros también que viven en el país. Y tenemos una vacunación, unos índices hasta ahora de ser el tercer país de América Latina con más dosis de vacunas aplicadas por 100 mil habitantes. Eso es bueno. El gobierno ha privilegiado, ha hecho lo indecible porque esa jornada de vacunación sea exitosa y que haya una gran cobertura y que la mayoría de los dominicanos estemos vacunados. La vacuna sigue siendo controversial, pero es la única forma que tenemos hasta ahora para contrarrestar el coronavirus y los efectos mortales que tiene. Y hasta ahora las estadísticas muestran que los pacientes que han sido vacunados con las dos dosis tienen muchísimas más posibilidades de que si por casualidad es contagiado del COVID no llega a mayores, ni llega a internamientos, ni a ventiladores, ni a cuidados intensivos. Algunos entienden, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, de que debemos completar la jornada de vacunación antes de pasar y de decidirnos por una tercera dosis de vacuna. El gobierno estuvo consultando en mesas de trabajo a diferentes asociaciones médicas, tanto del Colegio Médico, prestigiosos neumólogos, directores de clínicas, infectólogos, y se llegó a la conclusión de que se comenzaría a aplicar la dosis voluntaria a médicos y a pacientes con comorbilidades. Todavía esto no es una realidad en el mundo. Yo creo que seríamos el único país del mundo que oficialmente dice que va a aplicar desde ya una tercera dosis de vacuna. Algunos entienden que deberíamos concluir primero con la aplicación de las dos dosis, con la mayor cobertura posible, un 70, un 80% de la población vacunada y veremos qué pasa. Para nadie es un secreto que hay un rebrote mundial. Señores, esto es una realidad. En medio de este panorama, pues el país hace ese anuncio y también anuncia un nuevo periodo de emergencia que durará 45 días más. No sabemos hasta cuándo va a seguir esto. Y también se mantienen las restricciones de circulación con el llamado toque de queda los siete días de la semana de seis de la tarde con circulación libre hasta las nueve de la noche todos los días, incluyendo los fines de semana. Algunos entienden que esta medida ya no funciona, que no tiene razón de ser, que los vehículos de transporte público están abatados de personas, que no hay forma de controlar esa situación y que ya es inoperante que sigamos restringiendo a la población en ese sentido. Esto yo creo que va a cobrar fuerza en los próximos días porque ya algunos partidos se han manifestado y también especialistas médicos en si realmente funciona el toque de queda o no y el impacto que tiene es que nos ha cambiado la vida. Pero si no hubiera el toque de queda también yo me pregunto cuál sería la respuesta que tuviéramos en índices de positividad y de agravamiento de pacientes con el coronavirus. Felicitamos al gobierno en el sentido de que está atento a cada detalle en ese sentido y que se mantiene permanentemente reuniéndose y que está escuchando diferentes sectores. Esto es bueno. nosotros tenemos la soberanía para decidir lo que más no convenga. Vamos a estar muy atentos claro que sí con todo lo que ocurre. Ojalá que la sepa del Delta que ya es una realidad y que está en muchísimos países en más de 80 países actualmente pues algunos entienden que ya está circulando en la República Dominicana. señores, si tenemos tantos viajeros y si nuestras fronteras no están selladas y no estamos exigiendo la PCR a la entrada del país y pues si ya no está aquí es cuestión de tiempo que en cualquier momento vamos a estar siendo atacados por el el COVID con la variante Delta que es de ocho veces más rápido su propagación y más fuerte y más difícil de recuperarse quienes se contagien de esa variante. Así que vamos a estar muy atentos porque caramba todos estamos cansados todos queremos salir de esto pero no ha sido fácil y hay que reconocer que ningún país lo ha logrado exactamente hasta ahora y que tampoco le ha sido fácil. Bueno y esta fue señores la semana que concluyó fue una semana caliente una semana sin precedentes en términos de la justicia en términos de novedades en ese sentido por primera vez vemos a un ex procurador acusado de hechos de corrupción escenas bueno pues lamentables se produjeron más de treinta y ocho allanamientos la mayoría de ellos en el Distrito Nacional y la Procuraduría General de la República dio a conocer el caso Operación Medusa que dice la Procuraduría que estafó al Estado con más de nada más y nada menos de seis mil millones de pesos la sociedad pide justicia se pide también garantías a los acusados el derecho a la defensa el derecho al debido proceso porque para hacerlo bien tenemos que agotar todos los pasos señores y hacerlo bien hacerlo bien hay acusaciones que son gravísimas se habla de asociación de malhechores estafa contra el Estado soborno coalición de funcionarios falsedad de documentos públicos robo de identidad delitos electrónicos y lavado de activos en perjuicio del Estado la Procuraduría pidió pues como medida de coerción prisión preventiva y declarar complejo el caso la solicitud fue solicitada por la fiscal Mirna Ortiz el pasado miércoles en la noche obviamente que este es un caso que ha espantado en cierta forma y que ha impactado a la sociedad dominicana el propio ex procurador se presentó ante el ministerio público para ponerse a disposición de la justicia y en medio de todo este panorama él ha declarado las veces que ha podido él mismo cuando era apresado y luego a través de su abogado que estará a disposición de la justicia vamos a ver en que continúa este caso y que tanto repetimos ha impactado a la sociedad dominicana y también otro tema que sigue impactando señores es el tema de los precios de los artículos de primera de segunda y de tercera necesidad porque todo ha venido aumentando de precio y eso es innegable a pesar de que el ministerio de agricultura ha dicho que no hay escasez de productos que la producción agropecuaria está muy bien que hay siembras que hay cosechas y que todo eso está muy bien lo cierto que la realidad es que los productos están caros lo que son de producción local y lo que son importados entonces por eso es que en un principio decíamos bueno pero que en el mundo entero es verdad que se han dado alzas de los productos en los precios y la carestía una de una u otra forma ha impactado a todos los países pero en el caso de la república dominicana luego de hacer gráficos de comparación con lo que ha estado ocurriendo con otros países del área con economías similares a las nuestras hemos tenido incrementos realmente muy importantes y que impactan el bolsillo de todos los dominicanos producto de esta preocupación el gobierno no ha sido ajeno y convocó a diversos sectores y se hicieron mesas de trabajo para con una especie de lluvia de ideas estudiar la situación y hacer aportes para hacerle frente a lo que es una realidad el tema de los fletes influye y el banco central propuso de que los fletes se mantuvieran al mismo costo que antes obviamente con la garantía de que estos furgones cuyos fletes que sabemos que a nivel internacional han aumentado de manera exorbitante esos productos le llegan al consumidor a un precio como era antes como era antes porque esto va a hacer que el gobierno varíe los aranceles de esos fletes entonces hay que hay que ver qué va a pasar en ese sentido también diversos sectores han estado de esas seis mesas de trabajo haciendo propuestas y el gobierno dio la información el pasado jueves de que tienen ya 196 propuestas para contrarrestar el alza de los precios la información la ofreció el ministro Miguel Seara Hatton quien es ministro de economía planificación y desarrollo y hay mucha propuesta ojalá que que sean aplicables señores y que no se queden en teoría porque esto de verdad que no no se aguanta mucho se habla de subsidios temporales y muy focalizados se habla de revisión de aranceles se habla de liberalización de encajes se habla de burocracia cero y se habla de mercados populares que bueno que en medio de este panorama se estén analizando todos estos componentes y yo espero que rápidamente se comiencen a tomar medidas en ese propio sentido porque los bolsillos de verdad lo de abajo lo del medio lo de arriba están siendo impactados entonces vamos no nos queda de otra que esperar que esperar y que bueno que en medio de este panorama el banco central de la república dominicana ha anunciado que tiene entre 7 mil y 8 mil millones de pesos que serán próximamente puestos a disposición de los sectores productivos para que eso ayude a la dinamización a la dinamización de la economía que dicho sea de paso según informaciones que emanan del banco central vamos muy bien el tema de las remesas de la zona franca la recuperación del turismo y la fe que tiene muchos sectores en el país han hecho posible de que la proyección de crecimiento para este año 2021 sea muy buena entonces si vamos bien yo espero que de aquí en adelante se reduzcan los préstamos que a todo vapor se están aprobando en nuestras cámaras legislativas y la excusa que en cierta forma es válida que estamos en una crisis de salud pero si ya hay una recuperación económica se supone que tendremos más ingresos y si tendremos más ingresos se supone que el gobierno va a priorizar en la salud y tenemos que incurrir menos en préstamos internacionales y locales que son muy odiosos y que tanto impactan a la economía bueno señores ahora después de estos temas vamos a invitarles a pasar a la entrevista con el doctor Juan Carlos Quiñones médico y exdiputado gracias gracias gracias